La Asociación de Juntas de Vecinos del municipio de Tenares denunció un hoyo de aguas negras que está ubicado en la calle Mella de esa localidad. Según el presidente de la organización, Nicolás Fermín, el hoyo tiene más de seis meses que se construyó con el objetivo de colocar unas cantarillas. Aquí en esta calle, miren, allá hay un hoyo de aguas negras que tiene más de dos metros de profundidad y tiene más de seis meses que pusieron para instalar unas alcantarillas y todavía es la hora que no vienen. Le hemos dicho de todas las maneras que vengan y que protejan esta comunidad, señores de los mosquitos. Aguas negras, aquí tenemos la pobre señora Sergio, que vive ahí al frente, miren, y está que no se le quita una fiebre y un dolor de esa contaminación que ustedes pueden ver cuando se ha enfocado ese charco de aguas negras con todo lo que baja por las calles del pueblo de Tenares, de la calle Mella, la Salomé Ureña. La Asociación de Juntas de Vecinos hace un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan la problemática. Dicen que si no atienden a su reclamo, iniciarán un plan de lucha por esta y otras reivindicaciones. YNTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.